Música Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista de El Día. Hoy tenemos con nosotros al senador por la isla de Lanzarote. Hoy precisamente ha dado una rueda de prensa, un balance de sus dos años y medio representando a la isla de Lanzarote en esa cámara. Está con nosotros sentado aquí Joel Delgado. Senador, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal esa rueda de prensa? ¿Bien? Bien, muy bien. Ha sido difícil preparar, digamos, esa rueda de prensa porque tenemos entendido que si lo comparamos con otros senadores ha sido de los que más ha trabajado, al menos en el papel. Sí, bueno, ha costado prepararla porque han sido muchas cosas, muchas iniciativas desde el primer minuto en la Cámara Alta. Y la verdad que, hombre, contentos por ese lado porque por lo menos estos dos años y medio se ha oído hablar mucho de Lanzarote y de La Graciosa precisamente en la Cámara Alta con multitud de iniciativas. Hablamos de la geria, hablamos de iniciativas relacionadas con la inmigración, hablamos del impulso que le dimos a la declaración de Octava Isla de La Graciosa, de la recuperación de los estudios para el líquido entre Lanzarote y Forteventura y la conservación de los cetáceos y garantizar así su estudio, la creación del juzgado de vigilancia penitenciaria, la solicitud de la creación del juzgado de los contencios administrativos. Ha habido, creo que me olvido muchas más, la OSP. Ahora vamos a ir a ver si queremos hacer algún detalle y nos va con lo menos las que tienes en mente o las que consideras que son más importantes porque son muchas o mucho el trabajo, al menos el que se ve reflejado oficialmente en el Senado por parte del representante de Lanzarote en esa Cámara. Pero todo ha sido trabajo del Partido Popular, del Senado por Lanzarote. ¿Qué tiene que ver también los gobiernos o el gobierno del Partido Socialista con algunos de esos logros? No, vamos a ver, la actividad parlamentaria lógicamente, como usted sabe, España se constituye en un estado social y democrático con división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en el legislativo, que es en la parte en la que a mí me toca, las iniciativas las hemos trabajado nosotros. Y han sido frutos de encuentros, pues por ejemplo, el de la Ageria salió precisamente de un acuerdo o de una reunión con el Consejo Regulador del Vino. El tema del puerto de los mármoles, la inversión potente que conseguimos, sale también fruto de muchas reuniones con el Ministerio del Gobierno anterior, pero también con la Cámara de Comercio del Lanzarote, que ha hecho también un papel excelente. El gobierno central actual, lo único que ha hecho, que ha materializado, que nosotros hayamos pedido, ha sido la puesta del nombre del aeropuerto César Manrique. Ha sido lo único que ha hecho de lo que nosotros le hemos solicitado, porque realmente no han tenido tiempo material para ejecutar ninguno de los acuerdos que habíamos adoptado previamente. Vamos a hablar de algunos de ellos, pero déjeme que le explique al telespectador. Tengo un papel aquí, que es oficial, un papel que se puede imprimir, por cierto. Entiendo que en la página web oficial del Senado, con su nombre y apellido, de dónde viene, tal, Grupo Parlamentario Popular, y habla de una serie de iniciativas, de preguntas, de preguntas con respuestas, de proyectos de ley. Bueno, aquí hay una que me llama mucho la atención porque hay 103, nada más y nada menos, preguntas con respuestas escritas. 103. En un principio parece una cifra fría, pero si la comparamos con otros senadores, ¿esto qué refleja? ¿Que ha habido trabajo o que no ha habido tanto trabajo como otros? Mire, Sergio, en el Senado yo siempre lo digo. Es una Cámara que como no tiene los focos que tiene el Congreso, no hay realmente un trabajo, o no hay una visión del trabajo que ahí se desarrolla, pero en el Senado también trabaja quien quiere trabajar. No le pone ningún tipo de problema para presentar iniciativas o para plantear preguntas. Y yo tenía claro que desde el minuto uno que íbamos a preguntar, esas 103 preguntas están todas orientadas, todas, absolutamente todas, a temas de interés en Lanzarote. Todas, absolutamente todas, desde inmigración, pasando por justicia, por el número de altas a la afiliación a la seguridad social entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, los ingresos que obtiene el aeropuerto, los pasajeros que tienen el aeropuerto, las líneas de conexiones, todas las preguntas que hemos registrado en estos dos años y medio son relacionadas con Lanzarote. Yo les invito a los ciudadanos de Lanzarote a que hagan un ejercicio, y a que se vayan a la página del Senado, y a que vayan admirando la actividad que han tenido los diferentes representantes de Senado, y probablemente se lleven una sorpresa en estos dos años y medio con relación a todo el proceso democrático o de la historia legislativa de Lanzarote con respecto a sus senadores. Yo, el único que puedo vender es trabajo, no puedo vender otra cosa porque... Venga, vamos a recordar a algún que otro senador. A ver, Cándido Armas, Dimas Martín, Marcos Hernández, Luzardo, Óscar Luzardo, seguramente se me salta alguno. Y José Ramón Galindo, que fue el senador que estuvo seis meses. Fue muy fugaz, no tuvo tiempo potencialmente a lucirse o no, o a trabajar. Esto no es cuestión de lucimiento. Pero en comparación, dejando a Galindo a un lado con el resto, ¿usted es el que más? Porque usted ha estado dos años y medio. Sí, la legislatura dura dos años y medio, y yo lo único que he hecho es presentar iniciativas, y la verdad es que si te pones a mirar las distintas actividades parlamentarias, sí es verdad que la de esta legislatura sale más reforzada. Venga, vamos, por ejemplo, con los mármoles. ¿Qué se ha conseguido? Porque aquí escuchamos hablar de los mármoles y dicen o no, ¿quién se raya los millos? No, me lo rayo yo aquí. El Partido Socialista se lo quiere también rayar. El Partido Popular, y cuando hablo del Partido Popular, hablo de la institución que representas. En este caso, el Partido Popular está representado por el Senado. Realmente, los mármoles, ¿quién tiene las competencias ahí? ¿Es el gobierno? ¿Es el senador? ¿Es la autoridad portuaria? Nunca lo entendimos bien, o al menos nos intentaron vender otra cosa. El sistema de gobierno de los puertos es un sistema de delegación absoluta a las autoridades portuarias. El puerto de los mármoles es un puerto de interés nacional, por tanto, es competencia del Estado y de puertos del Estado, pero que tiene, a su vez, una manera de organizarse, dependiendo de la zona donde esté, de su respectiva autoridad portuaria. En nuestro caso, la de Las Palmas. En el año 16, cuando tomó posición como senador, quien presidía esa autoridad portuaria de Las Palmas era el socialista Luis Ibarra, que nos planteó miles de pegas para cumplir con el plan de empresa del puerto de los mármoles. El plan de empresa, lo que decía, que para estos ejercicios económicos, lo que se preveía era el cierre sur y la ampliación del muelle de crucero, quedando el puerto concluso. En este caso, tuvimos que batallar, pelear, incluso reunirnos, tanto el presidente de la Cámara, José de Torres, como yo, con el ministro de Fomento en primera instancia, pero después también con el presidente del puerto del Estado. Y en una reunión celebrada en Madrid, el 12 de septiembre del año 16, conseguimos consignar en los presupuestos, consignar en los presupuestos, ponerlos en el papel, los 22 millones de euros para esas dos obras. A día de hoy, después de mucho guerrear, de mucho batallar y de tener que contentar también a la autoridad portuaria de Las Palmas, digamos que coaccionando con la retirada de los fondos de Lanzarote para que ellos pudieran obtener la ampliación del reino a Sofía, pues logramos que los dos puertos salieran reforzados, que los dos puertos tuvieran las inversiones que estaban solicitando y reclamando y a día de hoy, no voy a vender humos, es una realidad, la obra del puerto de los mármones, el cierre sur, estaba recién adjudicada y probablemente empiece durante el mes de marzo y tendremos la oportunidad de ver cómo se ponen las primeras piedras allí. Del puerto al aeropuerto, venga, también del aeropuerto se ha trabajado. O por cierto, lo de César Manrique, que cambio de nombre, no recuerdo bien, ¿fueron ustedes del PP los que pusieron pegas o por el contrario los que lo propusieron? No lo recuerdo, por eso lo pregunto. Las dos cosas, y le explico rápidamente. Era una moción que presentó un grupo nacionalista en Gran Canaria, Nueva Canaria, en el que hablaba de que Aena costeara el cambio de nombre. Se rechazó por una cuestión formal y aún así nosotros, después de rechazarlo por una cuestión formal y que habrá que entrar en ella, nosotros presentamos otra en el mismo sentido, pero que no era Aena quien debía pagarlo, sino el gobierno como ente proponente. Porque Aena tiene un 49% de capital privado, por cierto, hecho en la época, esa privatización se produjo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, y Aena no puede costear los cambios de nombre por antojo de las instituciones locales. Entonces lo que se planteó, y ese era el error de forma, lo que planteé yo como senador era que el gobierno lo asumiera como propio, como así ha ocurrido posteriormente. Pero es que además nuestra moción hablaba de recuperar el diseño original de César Manrique en las dos terminales siempre y cuando el ámbito de la seguridad del aeropuerto nos permitiera, porque aquello era precioso, aquellas bandas verdes y blancas, aquellos parterres dentro de la propia terminal, aquellas tragaluces y demás era una cosa, y ese distintivo de César era algo que necesitamos y que reclamamos para Lanzarote. Recientemente, y creo que hace bien poco, no sé si fue ayer o antes de ayer o la semana pasada, salían oficialmente los datos de los beneficios que se ha llevado, en este caso, ese ente, Aena, esa mezcla público-privada, más pública que privada, por un 1%, no creo que es. Y los beneficios son brutales. Especialmente habla del aeropuerto de Lanzarote como uno de los que, proporcionalmente, tiene más beneficios de toda España. ¿No es merecedor ese aeropuerto de mejores y mayores inversiones? Totalmente de acuerdo con usted. Sergio, el aeropuerto de Lanzarote es el octavo aeropuerto más rentable de la red de Aena en España. Aena también gestiona aeropuertos en Latinoamérica y el segundo aeropuerto más importante del Reino Unido. Y en España es el octavo aeropuerto en número de pasajeros, pero también en volumen de ingresos por negocio. Y la verdad es que el aeropuerto de Lanzarote debe ir siempre modificándose y mejorándose. Yo creo que en estos dos años ha habido una inversión de 12 millones de euros, de la remodelación de los Seifinger, de la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aviones. Todo el mundo ha visto las obras que se han estado haciendo en esa plataforma de estacionamiento. Se ha mejorado y se ha cambiado el aire acondicionado. Y ahora mismo se está procediendo al reasfaltado interior de las calles del aeropuerto. Todo eso con cargo a los presupuestos aprobados en ejercicios anteriores. Y además ha visto usted también que el aeropuerto es la única institución que ha terminado su parte del carril bici que ya está finalizada. Ahora está el Cabildo, también culminando la parte que le corresponde a la primera institución de la isla. Con lo cual, yo creo que en el apartado inversor, AENA sabe perfectamente que Lanzarote es un aeropuerto que merece más inversión. Y para ello yo creo que el siguiente senador o el siguiente diputado lo que tiene que hacer es ponerse un poco más rebelde, si se me permite la expresión, con respecto a lo que necesitamos en nuestro aeropuerto. Esa frase de soy senador de Lanzarote y la graciosa es el primer senador que se lo escucho a usted. Se lo escucho además continuamente. Senador por la isla de Lanzarote y la graciosa. Se lo ha escuchado además en el Senado. ¿Presume usted mucho de la graciosa, pero ha trabajado usted por la graciosa? Sí, bueno, creo que hemos tenido las dos reivindicaciones que se nos han hecho llegar por parte de la graciosa. Creo que se han dado cumplidas respuestas. Una de ellas era una cosa muy bonita que salía además del ámbito civil. En el año 2012 el Consejo de la Ciudadanía adopta la postura firme de reclamar ese reconocimiento como octava isla y nosotros simplemente lo que hemos hecho en el Senado en una moción que presentamos en junio del año 18 fue darle el impulso para que el Estatuto de Autonomía lo reconociera como tal. Eso tiene unas consecuencias jurídicas. El reconocer una isla tiene unas consecuencias jurídicas de autogobierno y de autodesarrollo y por tanto yo creo que si eso es lo que buscan habrá que darlo. Pero ellos también es verdad que siempre han dicho que bajo el paraguas administrativo de Tejice y de Lanzarote. Y luego otra cuestión que me trasladaban con mucha preocupación los vecinos de las últimas calles del Caleta de Cebo es el deslinde con organismos de parques nacionales. Eso es otra moción que hemos presentado para esa revisión del deslinde puesto que nosotros creemos que el Ministerio está en un error a la hora de practicar ese deslinde tomando como referencia un deslinde erróneo y no aplicando el del año 65 que es el que nosotros creemos que afirma la teoría de los vecinos. Y por tanto también presentamos una iniciativa en ese sentido que evidentemente por el acortamiento de la legislatura ha decaído. Acortamiento de la legislatura. Usted, no sé si usted, pero al menos su partido ha dicho que la llegada de Pedro Sánchez ha sido nefasta en sí para España, especialmente para Canarias también. ¿Por qué para Canarias también? No lo entendemos. Claro, porque en esta última propuesta de presupuesto, Sergio, lo que planteaba el señor Sánchez era un recorte presupuestario de los planes de empleo y de los planes de carreteras y de obras hidráulicas para Canarias. Un presupuesto que pasaba de los mil millones de euros. Eran partidas que estaban consolidadas ya en el propio régimen económico y fiscal, que estaban consolidadas con el gobierno anterior y que el señor Sánchez, para contentar los apoyos que había recibido de los independentistas y de los vascos y catalanes, pues al final ese dinero pretendían, cosa que de momento no han conseguido, que fuera a parar tanto a País Vasco como a Cataluña. Algo con lo que lógicamente un canario no se puede sentir satisfecho. Y luego otra cuestión muy importante. El señor Sánchez ha estado en Lanzarote en dos ocasiones durante su mandato. En dos ocasiones. Y en ninguna de ellas se ha atrevido a recibir al presidente del Cabildo y al presidente del gobierno de Canarias para hablar de algo que nos estaba afectando de manera llena como era la inmigración. El propio ministerio me confirmaba a mí la semana pasada que durante todo el ejercicio 18 llegaron a Lanzarote 760 inmigrantes irregulares. 760 inmigrantes irregulares. Que si lo comparamos con el año 12, 13, 14, 15, 16 y 17, la media de esos años de llegada de inmigrantes irregulares no pasaba de las 80 personas. Y todavía no siguen negando el efecto llamada. Pues bien, generando todo ese problema, las dos visitas de Pedro Sánchez no sirvió ninguna para que se sentara a hablar con los legítimos representantes de Lanzarote. Que podremos estar más o menos de acuerdo quiénes son, pero son los que ha elegido la ciudadanía y que por tanto para trasladarle este problema el señor Sánchez tenía que haber escuchado. Por eso digo que también ha sido nefasto, al menos en ese sentido, para con Lanzarote y La Graciosa. Entiendo que no le sorprendió demasiado que se adelantaran las elecciones. No, de hecho lo reclamábamos insistentemente. El gobierno de Sánchez al perder el control sobre los presupuestos, al anunciar al principio de la moción de censura que su único propósito era convocar elecciones y al empezar a aplicar esto del relator en Cataluña, la eliminación de las concertinas en Marruecos y en Ceuta y Melilla, todo este despropósito de políticas hacían que este país tuviera otra vez que pasar por la jornada porque desde luego estábamos viendo una deriva a la que el gobierno de Sánchez, ya no solo en la materia presupuestaria que hemos hablado anteriormente, sino también con políticas de corte económico. Conocíamos los datos del paro otra vez ayer y nos llevábamos las manos a la cabeza. Es la primera vez en 10 años que el paro en febrero sube en lugar de bajar. Sí, es un dato diferente. Y desde luego nos hace ver que el camino que está tomando el gobierno de Sánchez no es el camino correcto. Por eso pasar por las unas es una magnífica noticia. ¿Qué opinión tiene usted de las encuestas? Digo porque yo lo recuerdo. Yo recuerdo cuando usted estaba trabajando en el Ayuntamiento de Arrecife que tenía una opinión. ¿Cuáles son? ¿Se las cree o no se las cree? Yo las encuestas, la única encuesta que me vale, la única que me vale es la que se produzca al día de las elecciones. A mí en el 2016, saliendo además por esta, recuerdo una conversación por esta televisión, en la que me decían, Joder, Joel, no vas a tener posibilidades al Senado, está la cosa complicada, Podemos está fuerte, el PSOE está fuerte y tal. Y al final dimos la sorpresa y ganamos y le sacamos 1.300 votos al Partido Socialista. Hay que trabajarlo. El Partido Popular tiene que trabajarlo, tiene que pelearlo. Tenemos que salir a la calle a explicar lo que hemos hecho, a decir que somos la mejor opción, porque si se pone a mirar uno para atrás, somos la mejor opción en lo económico, en lo social, porque nosotros creemos que la política social es tener un buen empleo, un empleo de calidad, y luego, evidentemente, seguir apostando por los retos del futuro que tenemos. Hay que seguir mejorando nuestro aeropuerto, nuestras carreteras, nuestra sanidad. El maestro de las encuestas era Cándido Reguera, era un maestro. Pero bueno, y de ahí aprendiste, y aprendió Joel, muchas cosas de Cándido, pero las encuestas a día de hoy no le dan muy bien al PP. No, no nos dan muy bien porque en Lanzarote, por ejemplo, corremos el riesgo serio de que el que se presente al Senado por mi formación política no pueda salir, no porque creamos que hayamos hecho un mal trabajo, sino porque el voto de la derecha se segrega. Ahora hay una nueva fuerza política, que es Vox, está Ciudadanos y también hay una parte importante de Coalición Canaria compitiendo en ese espectro ideológico. Y a medida que el PSOE suba un poco por la fuerte bajada de Podemos, se hace muy complicado que un miembro del Partido Popular, que es quien único le pueda hacer frente dentro del espectro ideológico de la derecha, si nos basamos en los últimos resultados, pueda hacerle frente al Partido Socialista. Con lo cual volveremos a tener un senador que se dedicará a ir a Madrid, no sé a qué, en función de lo que han habido anteriormente a mí, pero que no va a trabajar como lo hemos hecho nosotros intensamente. Sociólogo que es Michavilo, usted cree en él mucho, ¿no? Sí, a mí me gusta, me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo. Hablaba de Vox, pero por ejemplo, de ese partido, que es la sorpresa para algunos, para otros no, era esperado. Pero que habla que, por ejemplo, en otras muchas comunidades autónomas va a tener probablemente mucho de eso, en otras tantas no. Y hablaba de los dos archipiélagos donde decía que Vox no lo iba a tener tan, digamos, tan claro. Yo creo que ese elemento que habría que incorporarle ahí es que precisamente en Canarias está ahí, en Canarias y en Baleares hay partidos nacionalistas vinculados al centro de derecha, en este caso Coalición Canaria. Entonces, claro, se le hace mucho más complicado encontrar, encontrar, digamos, una grieta por la que infiltrarse. Pero aún así, creo que los votos de Vox en Canarias serán muy similares a los que pueda haber en el resto del Estado. Por eso yo digo que lo importante es saber qué partidos son los que pueden hacerle frente a las políticas del señor Sánchez y qué partido es el que mejor posicionado está. Y apostar por esa fuerza, sobre todo en el Senado, que son circunscripciones donde se elige solo un senador. Por tanto, yo creo que al Senado habría que aglutinar todo el voto del centro de derecha para que precisamente pueda competir de tú a tú con el Partido Socialista. Venga, 28 el próximo, 28 de abril, ¿no? Son las elecciones, hay que hacer los deberes, pero después vienen otras elecciones también muy importantes, que son las autonómicas y con una nueva lista regional, ¿no? Es una lista regional que hay muchos ciudadanos todavía que no la entienden muy bien. Se irán entendiendo, ¿no? No vamos a tener otro remedio los que vayamos a votar o no de querer o no querer entenderla. Ya tiene tanto Coalición Canaria como PSOE sus cabezas de lista, esa lista regional. El PP todavía no lo ha hecho oficial. ¿Entendería usted que se debe llevar, digamos, al cabeza visible, más visible en Canarias, como es Asier Antón en esa lista? Hombre, yo creo que Asier estará haciendo sus estudios, sus cábalas y que él tomará la decisión que yo creo que mejor le conviene tanto para él y al Partido Popular y sobre todo, digamos, donde pueda sacar mejor resultado de cara a que Canarias tenga un cambio real en la próxima conformación del gobierno regional y, por tanto, yo creo que Asier tomará la decisión que yo creo que sea más acertada. Es verdad que esto es un disparate, o sea, es decir, vamos a tener ese día, creo que son seis urnas, con lo cual yo creo que... Claro, porque están las europeas. Están las europeas también. Entonces, habría que haber hecho alguna fórmula que permitiera hacerlo, simplificarlo todo mucho más, porque al final el ciudadano se va a hacer un lío y el resultado puede ser, vamos... No recuerdo si ustedes eran partidarios del Super Domingo o no, ¿no? Nosotros éramos partidarios del Super Domingo, sí. Por concentrar el gasto, básicamente. Yo sé que el agua pasada no mueve ningún molino, pero disparate, es que no cabríamos ni en los colegios. Un colegio, por ejemplo, el colegio de Magues, donde yo voy a votar, es que ahí no cabría, no cabría, le aseguro que no cabría en las urnas. Era un auténtico disparate. Bueno, ustedes sabrán por qué... No, porque ahorrábamos gastos, utilizábamos los mismos miembros de las mesas. Es verdad que hubiera sido todo después para el recuento mucho más complicado, pero es verdad que, hombre, se ahorraba un dinero y sobre todo, ¿sabe qué? No estamos todos dos meses dándole la matraca a los ciudadanos. Yo, de hecho, creo que voy a apostar en mi partido porque las campañas sean lo menos molestas y ruidosas posibles, al menos en el sentido electoral, de la publicidad, del marketing. Lo menos, lo más aséptica es posible, para no machacar mucho al ciudadano. Bueno, ya le veo que ya está dispuesto a participar en la campaña electoral. En la rueda de prensa, quedaba usted esta mañana, no ha querido desvelarle a los periodistas si tiene o no intención, si el partido va a contar o no con usted para que sea el candidato al Senado. Se lo voy a intentar preguntar de una manera diferente, a ver si le hago que meta la pata o no. La última vez que se adelantó usted, no sé si le benefició, creo que no, cuando quiso... En absoluto. No le benefició nada, ¿no? En absoluto. Decir que quería ser alcalde, eso reconoce usted que no le benefició. No, no. Ah, yo pensé que se refería a cuando dije que no iba a participar. Cuando dije usted, no, me gustaría ser alcalde, candidato a la alcaldía de Recife, ¿cree usted que le benefició eso? Vamos a ver, eso es una opinión muy personal mía, ¿eh? Yo creo que no es una cuestión de que me beneficie o no me beneficie, es una ambición política que tengo o que tenía. Hombre, el primer político o de los pocos que le oigo reconocer que tiene ambición. Naturalmente. Pero eso da mucho miedo a los políticos. Para mí es una ambición sana. Quiero decir, el querer cambiar la comunidad donde tú vives, el ayuntamiento, tu ciudad, creo que eso es una ambición. Sana. Y porque además, tengo la suerte de haber contado con el mejor maestro, usted lo nombró antes, y hacer realidad su proyecto no era, era una cosa que a mí realmente me entusiasmaba muchísimo. Ahora bien, que me he equivocado en la estrategia en el momento, pues es posible. Yo soy humano, yo también me tolapata todos los días. Joel, le vuelvo a recordar que es cuestión del periodista en este caso. Hemos presentado a la mejor candidata posible, porque tiene mucha más experiencia que yo, porque probablemente conozca el programa de Cándido y las, digamos, soluciones políticas que planteábamos en aquel momento, las conoce también exactamente igual que yo. Y oye, y ahí estaré yo el primero para que ella sea la alcaldesa de Recife y para que Jacobo Medina sea también el presidente del cabildo. Yo se lo preguntaba a Jacobo, lo que pasa es que me lo dijo fuera de él, pero no me importa, lo dije el otro día en la radio, le preguntaba. No hay que tener miedo a la pregunta, ¿eh? Cuando, no, pero se lo preguntaba, no, ninguno, en absoluto, además todo lo contrario, es divertido hacer preguntas atrevidas, se lo aseguro. Y salir de ahí está bien. Llevo muchos años, bueno, eso ya es cuestión de ustedes. No, el día en que Pedro Sánchez anunciaba que iba a adelantar las elecciones, coincidí aquí con Jacobo, le preguntaba yo a Jacobo, Jacobo, y aquí me van a presentar a ustedes. Y yo le decía, entiendo que a Joel Delgado, y me dijo, pues, claro. Pero vamos a ver. Jacobo y yo nos tenemos mucho cariño. Lo digo fuera de cámara, es curioso, con todo, y perdón a Jacobo. Sí, no, 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 no creo. Pero vamos a ver, que no hay pistas. Yo es que en este momento de lo que estoy hablando es del balance. Ahora habrá tiempo de hablar de quiénes son los candidatos a las dos, al Congreso y al Senado. Hay que valorarlo, tengo que hablarlo también con Astri, hay que hablar con la gente del partido, ver si hay gente que por ahí que se quiere animar también. Oye, porque al final esto, Sergio, es una cuestión de números. Y nosotros sabemos que tenemos un método muy concreto para elegir los candidatos. Un sondeo electoral, que sean los ciudadanos de Lanzarote, quienes digan los que prefieren como candidatos. Un sondeo interno, ¿no? Sí, un sondeo interno. Entonces, por tanto, oye... ¿Eso qué se hace? ¿Preguntando en la calle o llamando por teléfono? No, 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 se contrata a una empresa, efectivamente, que se hacen las cosas más o menos en serio. ¿Y cuándo lo vamos a conocer? Pues yo supongo que los plazos serán de aquí al final de mes. Sabremos más o menos quién será ya en los candidatos. Mucho, ¿no? Ahora hay que hablar de lo que es importante. Pero ¿cuánto tiempo para sufrir, no? Yo, él, eso es... No, de verdad que no sufro yo con esto. Yo me divierto mucho. ¿Cómo se lleva con Astrid Pérez? ¿Bien? Muy bien. Y me voy a adelantar. A ver. Yo sé que usted me va a preguntar por posibles diferencias y demás. Lógicamente, Sergio, tengo diferencias hasta con mi perro. Es decir, es que es normal. Es que es normal, ¿no? Con lo cual yo creo que lo importante es que el proyecto, la idea sobre islas, sobre ciudad, quede siempre al margen de esas pequeñas diferencias que pudieran surgir. Con Astrid tengo diferencias todos los días, como las tengo con Jacobo, como las tengo con cualquier otra persona, porque no todos somos monolíticos, no todos pensamos exactamente igual. Y que haya diferencias enriquece mucho el debate. Ahora bien, el tema está en cómo se abordan esas diferencias. Y si se abordan desde el punto de vista de la responsabilidad, con respeto, con educación y sobre todo poniendo por delante la isla y el proyecto del partido político, yo creo que no hay mayor problema en que cada uno opine lo que considero necesario. En ese sentido, Astrid ha diferido conmigo. Muchas veces yo he diferido con ella. Pero aún así somos grandes amigos, grandes compañeros de trabajo y voy a intentar y voy a pelear para que ella sea la próxima alcaldesa. Antes de despedirlo, déjeme que le haga una pregunta, porque recuerdo un agrio enfrentamiento, creo que fue en redes sociales, con alguien que ha sido protagonista, fue protagonista hace bien poco, que se llama Daniel Cabecera, que es concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, pero también hasta hace pocos días asesor, pero sin ser asesor, se trasladó a un pleno del Cabildo y allí se montó una trifulca. Entiendo que sabe usted la historia. ¿A quién se cree usted más? Sin saber, sin conocer, pero conociendo un poco a Cabecera y a Pedro Sarginés, ¿se cree usted lo de los besitos? ¿Se cree que Pedro Sarginés le pudo llamar lo que se llamó? No sé, quiero saber cuál es... Yo, la verdad, que estas cosas procuro prestar poca atención para que no me despisten de lo que tengo que estar. Pero es verdad que esta gente de Podemos, tanto Carlos Meca como el señor Cabecera, han venido a la política a hacer mucho ruido y poco trabajo. Y poco trabajo, porque lo único que recuerdo yo del señor Meca, actividad, digamos, en el Cabildo, en su lugar de Lanzagote, una rueda de prensa para decirnos que había un acuífero importantísimo. Es lo único que recuerdo de acción política de Podemos. Y, sinceramente, esta gente que venía a regenerar, la verdad que con actitudes de estas, el otro día tenga o quien tenga razón, la verdad que no lo sé. Yo hablé con Pedro Sarginés la misma noche porque coincidíamos en la final de Murga. Yo sé que Pedro no es que sea una persona excesivamente agradable en lo personal, pero imagino, imagino, que no actuará de manera impulsiva cuando el señor Cabecera a lo mejor tiene también algunas actitudes que rozan, digamos, la falta del respeto a la institución. No a Pedro, a la institución. No, te digo porque además como concejal ha coincidido con Daniel Cabecera en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife. Y es verdad que al principio la relación era muy cordial con ellos, pero debe ser que se han debido poner nerviosos con esto de las primarias y con esto de los posibles enfrentamientos internos, que por cierto han salido derrotados también internamente, algo que se tiene que hacer. La relación es verdad que se enfrió bastante, pero a mí de verdad eso no me quita... Me da mucha pena que se haya ido a La Graciosa, que es una isla que para nosotros es muy importante, a formar semejante espectáculo. Yo de verdad invito a las fuerzas políticas del cambio a hacer un verdadero cambio en la forma y sobre todo también en el fondo. Senador, ¿hoy es senador? Ya no. Ah, ya no es senador. Desde ayer que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la disolución de la corte, soy un ciudadano civil, no me dedico a responsabilidades políticas. Y en 24 días aproximadamente, ¿le podemos llamar candidato o no? No lo sé. Me querías pillar ahora de último. No, nunca, nunca te voy a pillar. No te puedo dar la mano porque José Fina dice que le descuadro el plano. Cuídate. Muchísimas gracias. Venga. Gracias. Es el que fuera hasta ayer, porque se han disuelto las cortes. Senador por la isla de Nazarote dos años y medio, hoy hacía balance y nos contaba a los medios de comunicación los detalles de cuál ha sido su trabajo. Es cierto que a lo largo de la historia, de la larga historia ya de la democracia española y de la historia de ese Senado, pues hemos tenido algún que otro senador. Y en comparativa y en proporción, evidentemente, al tiempo que ha estado enfrente, se los lleva de calle en cuanto al menos a trabajo. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!